¿Quién es el manager? El pelo largo, ¿no? El mundo es el concierto que más cansa de un mundo. Lo que pasa es que solo han puesto Arcandia, no han puesto nada de Alba. La nariz y la batería. ¡Eso es Algar! ¿Por qué me confío porque te voy a poder grabar a Luz? Me mola la batería. Me mola porque impone, parece de verdad una mujer. Me mola porque te voy a poder grabar. ¡Viva! ¡Viva Mavada! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!